Economía Las opiniones son encontradas. Lo cierto es que pese a todas las limitaciones en la legislación, la plataforma Airbnb, que te permite alquilar residencias o apartamentos a bajo costo, sumó 40 mil noches el año pasado aquí en Panamá. Hoteleros restan importancia al impacto de la plataforma tecnológica Airbnb. Su preocupación radica en la caída de la entrada de visitantes al país. Aquí tenemos que hablar de qué es realmente lo que está pasando con la gente que nos está viniendo. Tenemos que hacer una inversión. La inversión necesaria es sentarnos, conversar, ver la estrategia de una campaña de promoción internacional que realmente llene las expectativas. Empresarios, por su parte, opinan que es inconstitucional prohibir el alquiler en la ciudad por menos de 45 días. Recomiendan reglamentar la plataforma. El año pasado se ocuparon unas 40 mil noches, que es muy bajo en comparación con Costa Rica, que tuvo 380 mil noches. Esto representó un ingreso para el país, para las personas que tienen estas propiedades, de 7.2 millones de dólares. La autoridad de turismo señaló que la sanción se aplica a la persona que ofrece el apartamento y no al que alquila. Airbnb puede funcionar. Bueno, nosotros no podemos hacer nada contra el Airbnb, pero el alquiler por menos de 45 días en el distrito de Panamá es prohibido. No es prohibido en el interior, porque ya entonces todo el que está en el interior se siente que está haciendo algo ilegal. No, en el interior no está prohibido. La ocupación hotelera en Panamá se mantiene por debajo del 50%, apuntan cifras oficiales. Jessica Tazón, Econews.